Hoy vamos a hablar acerca del jaguar pirí y sus propiedades medicinales. Este es un vídeo de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El jaguar pirí es una planta herbácea con bulbos rojos, hojas verticiladas y sus flores son rosáceas. Es cultivado como planta ornamental en Cusco y Loreto. ¿Sabían que el jaguar pirí tiene propiedades anticonceptivas? Pues sí, los compuestos presentes en el jaguar pirí son alcaloides, quignonas y pigmentos flavónicos. Sus propiedades curativas se hallan sobre todo en sus bulbos, pues tratan las disenterías. ¿Y qué es una disentería? Es una infección intestinal que cursa con diarreas acompañadas de sangre y moco. Se manifiesta con evacuaciones intestinales frecuentes, líquidas o semilíquidas con moco y sangre, cólicos, fiebre y a veces vómitos. Esto puede ser ocasionado por bacterias y protozos, que son unos parásitos que se sitúan en el intestino. Ahora sí, la receta que te voy a dar a continuación, trata la disentería. Toma nota. Vamos a necesitar el bulbo del jaguar pirí y una taza con agua hervida. Lo que vamos a hacer es lavar bien el bulbo y vamos a dejarlo sumergir en la taza de agua hervida hasta que éste segregue su líquido medicinal. Vamos a tomar de esta taza tres veces al día. Si quieres un tratamiento a largo plazo, puedes tomarlo cuatro veces a la semana. No posee efectos secundarios. Ahora sí, el video llegó a su fin. Espero que te haya servido de mucho. Asimismo, no te olvides de suscribirte al canal y de apoyarme con un dedito arriba para hacer crecer esta linda comunidad. Muchas gracias y que Dios te bendiga.